La actriz Daniela Castro Luego de que la actriz Daniela Castro fuera acusada de robo por una tienda departamental de Texas, la situación no terminó, pues luego de semanas enteras de incertidumbre y de rumores de que Daniela no había acudido a una audiencia sobre su caso y que estaba evadiendo la justicia, resultó inocente. Así lo aseguraba Daniela desde el principio, pues en un audio que mandó a sus amigos y que fue filtrado a las redes, la actriz dijo que todo era un error y que saldría victoriosa. Aunque muchos atribuyen que se haya liberado de su sentencia gracias a su familia, puesto que es esposa del nieto del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, la decisión del juez ya es un hecho. Por lo que ahora Daniela Castro decidió limpiar su nombre demandando a la tienda de Saax. Además de la tienda, Daniela demandó a Denis Belmonte, el oficial de prevención de pérdidas del establecimiento. Según informó el Sol de México, tales demandas son por un millón de pesos. Belmonte aseguró anteriormente que vio a Daniela quitar prendas de los ganchos, meterlas a su bolso y hacer una serie de intercambios en la tienda, pero sin sacar de ninguna manera aquello que ya había metido entre sus pertenencias. Asimismo, la policía le retiró a Daniela las prendas que había puesto en su bolso sin pagar, las cuales eran siete, con un valor total de alrededor de 100 dólares. En la última rueda de prensa que ofreció, además de informar que había presentado tales demandas, señaló que las acusaciones la afectaron mucho emocionalmente, pero que lo que más le había dolido era que las miradas y juicios recayeran, en gran parte, sobre sus hijas. Con información de Mundo Hispánico y el Sol de México, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments